... Policías de la FOPE desactivaron la supuesta bomba colocada en uno de los baños de la estación de servicios ubicada en Chile y General Díaz. El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional explicó que lograron desactivar el supuesto artefacto explosivo a través de un cañón de agua. Todo artefacto explosivo tiene la carga explosiva y un iniciador que se cierra a través de un circuito eléctrico. Lo que se hace es, con esta bomba de agua, con este chorro de agua a gran velocidad, neutralizar ese circuito de tal manera a que no explosione el artefacto. La Rosa explicó que se someterá a un estudio para verificar si se trata o no de un explosivo. El artefacto quedó totalmente destruido, quedó en pedazos y eso fue levantado ahora por el personal de criminalística. Va a ser llevado al laboratorio de la Policía Nacional en donde va a ser analizado a ver si contiene o no algún químico o algún explosivo. Los resultados laboratoriales estarían este jueves.